El cuarto poder de Chiapas La iglesia llama a sus fieles a adoptar a un pobre. Se aprueba la iniciativa en materia de extinción de dominio, dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Protestan en Tijuana a favor y en contra de los migrantes. La carretera Villaflores o Cozacuautla une regiones y mejora el traslado. Muy buenos días amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Los saludamos la mañana de este lunes 19 de noviembre desde la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, transmitiendo completamente en directo. Quédese con nosotros en los próximos minutos, le informaremos a detalle de la agenda local, nacional, por supuesto, de espectáculos, cultura y todo lo relacionado con el mundo deportivo. Carlos César, muy buenos días. Buenos días a todos, un placer saludarlos esta mañana en este fin de semana largo. Sí, claro. Hoy está tranquila, todo está gutiérrez. Muerta la ciudad. Así fuera todos los días, que no hubiera mucho tráfico. Muerta la ciudad, seguramente también esto por el tema del día de azueto, se ha movido, según nos dicen, el buen fin también, mucha movilidad en los comercios. Un rollo con los gobiernos, ¿no? Dice, oye, le vamos a dar un día más por el 20 de noviembre, pero qué chiste que hoy descanses y mañana 20 de noviembre tengas que ir a trabajar. Hay que trabajar. Se corrió esto, ¿no? Cambió. Antes te daban el día que caía. Bueno, opiniones divididas también en este tema. Nosotros arrancamos ya la información de lleno a presentarle la siguiente nota que nos preparó nuestro compañero Avisaín Alegría en el sentido de denominar esto de paraíso a infierno. El nombre ya le queda grande a la colonia. Esto es más que paraíso, es un infierno con tantos problemas y carencias, dijo la presidenta de dicho asentamiento humano, ubicado al norte poniente de la capital chiapaneca. Problemas de drenaje, invasión, falta de alumbrado público, son solo algunos motivos que aquejan a los colonos. La presidenta de la colonia Paraíso Alto, Raquel Zavala Hernández, señaló a César Amín Aguilar Tejada, hermano de Edgar, de adueñarse de otro espacio destinado para áreas verdes en la zona. Invadir áreas verdes es mal de familia, dijeron los vecinos molestos. Y es que hace 10 días acusaron a Edgar Aguilar Tejada de invadir un área de donación en la misma colonia. Según Zavala Hernández, en 2001 Paco Rojas, siendo edil de Tustla, les donó ese predio para darle un buen uso. Y quien llegó ahora no es dueño. César Amín fue magistrado, colocó un letrero que dice obra amparada, afirmó la denunciante. El predio en mención se encuentra sobre la avenida Patrocinio González Garrido, indicó. Por ello solicitaron la intervención del regidor panista para frenar esta invasión. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Vamos a otra información. La Iglesia Católica llama a sus fieles a adoptar a un pobre. Por disposición del Papa Francisco, la Iglesia Católica celebrará este 25 de noviembre la segunda jornada mundial de los pobres. Se trata de estimular a los creyentes para reaccionar ante la cultura del descarte y del derroche. Apropiándose de la cultura del encuentro sostuvo el arzobispo del arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Al sentirnos todos deudores para con los pobres, los migrantes, los presos, los desplazados, los que por causa de su nivel social, educativo, lengua, etnia o condición laboral, son excluidos, discriminados o atropellados en sus derechos sin dignidad y manos. Esta jornada quiere ayudarnos a tomar conciencia para atendernos recíprocamente las manos unos a otros. Nos necesitamos y somos responsables de tener manos. Con el lema, este pobre gritó y el señor lo escuchó, el arzobispo convocó a los fieles a solidarizarse con los pobres necesitados de ayuda en todos los sentidos de la palabra. Dijo que este día será una oportunidad para no echar en saco roto el sentido de la humanidad. En la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez se impulsa y administra la labor de diversas instituciones de asistencia como servicio de caridad a los pobres. Entre ellas señaló que existen nueve dispensarios médicos instalados en distintas parroquias de la ciudad. También para atender a los que tienen hambre, la iglesia cuenta con cuatro comedores comunitarios ubicados en Trán, Colonia Pomarrosa, en la Capilla de Santo Domingo y en el Santuario Juan Pablo II, además de la Casa de Migrante Jesús Esperanza en el Camino. A través de estas instituciones de la iglesia, todos pueden participar para ayudar a los más pobres asistiendolos de manera material y espiritual, señaló. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Enhorabuena para ellos y ojalá tengan éxito en esta nueva aventura que enfrentarán en este torneo internacional allá en Cancún. Nosotros vamos con más información también de nuestro compañero Avisaín Alegría. Está desangelada esta feria que se lleva a cabo en el barrio Santa Cecilia, aquí al sur de la capital chiapaneca. Sin patronato de feria, dio inicio este pasado 14 de noviembre la fiesta en el barrio Santa Cecilia, al sur oriente de Tuzla Gutiérrez. Así, sin dirección, sin organización, sin visitantes, sin ambiente, transcurre de manera desangelada la festividad en la Plaza del Mariachi. Un solo mariachi se encontraba a la tarde de este domingo en la plaza ubicada en la octava sur y tercera oriente de Tuzla Gutiérrez. Los demás casi no llegan debido al triste escenario que se vive por el frío y la nula afluencia de personas. Es más, el lugar donde estacionan sus unidades los mariachis fue ocupado por los pocos juegos mecánicos estacionados sobre la vía pública. Pidiendo el anonimato, el dueño de un local dijo que están bien tristes y preocupados porque no hay venta. Todo empezó mal porque no hay presidente del patronato de feria y sin la cabeza esto no camina, dijo. Pidió que la policía ponga orden en el lugar. Hay muchos indigentes y mucha basura. Apesta donde hacen sus necesidades fisiológicas y eso ahuyenta a los pocos que vienen, afirmó. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Vamos a otra información. Avanza proyecto de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. El delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y NAPAM en Chiapas, Jesús David Escobar Vidal, informó que el proyecto de la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores ya está adelantado y se espera que en unos meses más sea presentado en el Pleno del Congreso de la Unión. Escobar Vidal insistió en que aún hay muchos adultos mayores que son víctimas de maltrato por parte de sus familiares. Hay casos en los que se les despoja de terrenos, dinero o bienes porque la familia considera que ya no son aptos para tenerlos. Para atender esos problemas, el INAPAM difundió la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y se sigue insistiendo en el tema de la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores, proyecto que ya está adelantado y esperamos que se apruebe su creación en unos meses más, dijo. Hacerle el comentario de que vamos muy avanzados en el tema de la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores, el diputado federal independiente Carlos Alberto Morales Vázquez ya sometió el proyecto a revisión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expuso. Actualmente no hay una instancia donde el adulto mayor pueda hacer valer sus derechos. Si bien es cierto que los atendemos, no solo se les puede dar el cauce que sigue en cuanto a la atención a su demanda. Reiteró que en materia jurídica no hay elementos suficientes ni presupuesto para hacer frente a los problemas que enfrentan los adultos mayores, como es el despojo de la tierra, de las casas y de la pensión, y son injusticias perpetradas en mayor medida por la misma familia. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Gracias Ezequiel por esta información en estos momentos. Nosotros, por supuesto, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas oficiales, de nuestras plataformas digitales, espacios que son suyos, y que puede participar enviándonos sus comentarios, fotografías, videos, o todo lo que acontece en su colonia, fraccionamiento a lo largo y ancho de la geografía chiapaneca. Vamos con más información y es que cerca de 2.000 personas se han beneficiado a través de este proyecto denominado CENRA. El programa Justicia para Todos de la Fiscalía General del Estado aumenta el número de beneficiados de personas que habiendo cometido un delito menor son sometidos a terapia y así no ser procesados con pena corporal en los penales, informó la dependencia. Miguel Ángel Sánchez Tobar, coordinador de los centros especializados para la prevención y tratamiento en adicciones CENRA, informó que durante este año se han beneficiado un total de 1.825 personas que han logrado la rehabilitación. Apuntó que estas personas beneficiadas cometieron un delito menor, permanecen junto a sus familias y desarrollando su trabajo e integrados a la sociedad. Con estos servicios, la Fiscalía junto a la sociedad ofrece los resultados en beneficio de las familias de Chiapas por prevenir y erradicar el delito. Hay que decir que el CENRA es un organismo que se crea a partir de la necesidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de querer suprimir los problemas sociales. Este órgano permite establecer y perfeccionar mecanismos de prevención que permiten a los chiapanecos gozar de una mejor calidad de vida y salvaguardar sus derechos. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez Chiapas perdió el 50% de su suelo forestal El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural en el Estado, Ricardo Hernández Sánchez, informó que más del 50% del territorio forestal ha sido transformado para otro uso que engloba a la agricultura y a la ganadería. Bajo ese contexto, urgió en la necesidad de buscar nuevas alternativas ambientales y que sean compatibles con los sistemas productivos. Comentó que la entidad está llamada a ser un actor prioritario en la reducción de gases de efecto invernadero provocado por el cambio de uso de suelo. Precisó que será fundamental que la Comisión de Ecología y Cambio Climático en el Congreso del Estado realice los análisis que competan para evaluar el impacto que han generado las actividades económicas con el cambio de uso de suelo y aprovechamiento del territorio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hoy es 19 de noviembre, faltan ya seis días para que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias del próximo 25 de noviembre en 10 ayuntamientos de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha informado dos aspectos importantes, uno que tiene que ver con el tema que ya se envió la paquetelía electoral a los 10 ayuntamientos y el segundo que tiene que ver con que va un avance ya considerable en el tema de la organización relacionado con la seguridad. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadano Osvaldo Chacón Rojas informó que ya establecieron comunicación con las instancias de seguridad para que existe el acompañamiento para que la población pueda ejercer el derecho a votar en los 10 municipios de Chiapas donde se llevarán a cabo elecciones extraordinarias. Durante el proceso ordinario se presentaron diferentes anomalías que los propios partidos impugnaron en diferentes tribunales, sin embargo la violencia ocurrida derivó que en 10 ayuntamientos toda la jornada electoral se repitiera, inclusive también estarán activas las etapas de impugnaciones. En la jornada electoral del pasado 1 de julio, en diferentes partes de Chiapas ocurrieron incidentes realizados con el robo de boletas, con la vulneración de paquetes electorales, con la agresión a personal del IEPC, así como algunos consejos municipales, fueron ultrajados. Para este 25 de noviembre se instalarán en los 10 ayuntamientos 113 casillas y permitirá que 61.757 personas puedan elegir a quienes los representarán en los próximos tres años. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján Allí en el Senado de la República se aprueba iniciativa en materia de extensión de dominio, dice Eduardo Ramírez Aguilar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República anunció y al mismo tiempo celebró la aprobación de la iniciativa que tipifica nuevos delitos como graves en los cuales procede la figura de extinción de dominio, sobre todo en lo relacionado con actos de corrupción. En un ejercicio democrático y plural, donde se escucharon las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios para perfeccionar la iniciativa en cuestión, esta fue aprobada primeramente en la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el Pleno. La figura de extinción de dominio, explicó el senador, es perder los derechos de propiedad o de posesión sobre un bien que se ha comprobado como ilícito, al ser usado como instrumento o apoyo para cometer estos delitos, los cuales pasarán a ser patrimonio del Estado mexicano. Eduardo Ramírez destacó que los delitos en los cuales aplica la extinción de dominio son hechos de extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de persona y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En más de la Agenda Nacional, por supuesto, se desarrolló un acontecimiento que llamó la atención. Allá en Tijuana protestaron a favor y en contra de los migrantes. Este domingo, unas 400 personas se manifestaron por las principales calles de Tijuana, Baja California, en la Glorieta Huactemoc, situada en la principal vialidad de esa ciudad, para manifestarse contra la llegada de migrantes centroamericanos. Fueron más de 400 personas que gritaban su rechazo a los extranjeros, con banderas de México, cornetas y pancartas, uno de los grupos justificaba la manifestación, al decir que defienden a su tierra y familias, y demandaban el retorno de los centroamericanos a sus países. Justo a una calle de la movilización, fue convocada otra protesta a la misma hora, pero en contra de la discriminación. El grupo, que no rebasó las 50 personas, abrieron los brazos como símbolo de bienvenida a los migrantes, y también con consignas en cuanto a la defensa de los derechos humanos, en favor de la caravana de centroamericanos. Con información e imágenes de la Universal y Notimex, para TVO Noticias, momento de Cuarto Poder. La carretera Ocosocuautla-Villaflores une regiones y mejora traslados. La modernización y ampliación de la carretera Villaflores Ocosocuautla, que se realiza por parte del gobierno de Manuel Velasco Cuello, logrará la conectividad de municipios estratégicos en la entidad, ya que une a la región esrailesca, metropolitana y Valle Soque. Al respecto, el gobernador señaló que esta es una de las obras más importantes en materia de construcción o rehabilitación de redes carreteras, que es impulsa en el estado, ya que durante más de 25 años permaneció sin mantenimiento. Esta vía ha sido ampliada de 7 a 12 metros de ancho y consta de 70 kilómetros en línea recta. Con su conclusión, el tiempo de traslado entre Villaflores y Ocosocuautla pasará de una hora con 40 minutos a una hora o menos. Es la puerta de entrada a la frailesca, una de las regiones más productivas del estado. Con su modernización, se agilizará el traslado de productos y los usuarios viajarán de forma más segura, manifestó. La carretera contará también con tres puentes situados en intersecciones estratégicas, para agilizar la circulación, la cual ya está abierta a autos y camiones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, a dos de Cuarto Poder. Lunes 19 de noviembre de 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, autoridades garantizan seguridad para las elecciones extraordinarias en Chiapas. Protagonizan militantes del PRD, Zafarrancho, y dicen que van a desaparecer las tribus. En Estados Unidos no se tolerará invasión de migrantes, dice Donald Trump. Iglesia llama a sus fieles a adoptar a un pobre. Villaflores o Cozucó, otra carretera, una de las regiones y mejora traslado, dice el gobernador Manuel Velasco Cuello. La sociedad quiere un cambio verdadero, dice el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Se venden permisos de transporte a través de redes sociales, no más lo que nos faltaba. En la contraportada de Garriaga, cribillan a tres en la pesquería La Gloria. Mire, usted hubo un choque y volcadura, hay ocho lesionados allá por el rumbo del autódromo, aquí en Chiapas. En atletismo se corrió la primera edición solo para peques. En flag fútbol, Chiapas es bicampeón, categoría U12 en el nacional. Confirman la muerte de extraventura Leiva, el H, un narcotraficante. Sufrió un paro cardíaco según el hospital que lo atendía. En jitutor, mujer y niña muertas a golpes y al parecer fueron violadas. En la sección de opinión hoy están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Duñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz, María José Díaz Flores y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. La portada y contra portada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, lunes 19 de noviembre del 2018. Con esta información nosotros damos un giro y en estos momentos le presentamos los acontecimientos más importantes en el rubro deportivo. La selección Chiapas brilló y obtuvo el bicampeonato en la categoría Under 12 varonil tras haber vencido a los anfitriones en la final del Campeonato Nacional de Tocho Bandera, Under 17, que convocó a la Federación Mexicana de Fútbol Americano y que tuvo como sede la Ciudad de México los pasados 17 y 18 de noviembre. El presidente de la Asociación Chapanica de Fútbol Americano se dijo contento por los resultados ya que Chiapas estuvo presente en cuatro finales, de las cuales se quedaron solo con una, pero se hizo un gran trabajo dejando muy en alto el nombre del Estado. Entre los elementos que integraron el combinado chiapaneco estuvieron jugadores de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, quien aportó la mayor parte. Así es también el dirigente de la HACFA dijo que ahora tienen en puerta a Nacional Juvenil de Coahuila, donde Chiapas participará en la categoría Under 18. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. El día de ayer se desarrollaron los encuentros correspondientes a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Rápido Bonampague, donde Deportivo Universidad del Sur goleó 6 a 1 a Banco de Sangre para ligar su segunda victoria en la cancha del Parque del Oriente, Pañuelo Rojo. Los universitarios salieron con personalidad al campo de juego y repitieron la misma fórmula del fin de semana anterior para quedarse con los tres puntos que le permitan seguir en lo alto de la clasificación, mientras los rojos ligaron su segundo descalabro. En otros resultados, Deportivo Brasil goleó 6 a 1 a Deportivo Milán. Deportivo Peñitas hizo lo propio 7 a 0 ante la Pandilla. Deportivo Veteranos hizo 5 a 4 ante Deportivo Linces y Deportivo FC Solís se impuso 9 a 1 ante Juventus FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Este domingo por la mañana se realizó con éxito la primera edición de la carrera solo para peques, en las distancias de 20 a 1,100 metros y en el que participaron un total de 200 niños y niñas. Las instalaciones de la Secretaría del Campo fueron sede y el objetivo de su realización para fomentar el deporte, así como para que esta categoría sea incluida en eventos posteriores. Las categorías fueron de 3 a 15 años de edad, con distancias de 20 a 1,100 metros, en ambas ramas y en un total de 10 hits, además de una carrera familiar, en donde todos los niños estuvieron en compañía de sus padres para correr 1,100 metros. Al final del evento, los ganadores de cada categoría fueron reconocidos con medallas, diplomas y bolsas de dulces, que fueron entregados por el comité organizador, así como por jugadores del club Amazonas del fútbol americano que fueron invitadas de honor. Reportando para TVO Deportes de Cuarto Poder, Adrián Cisneros. Con el fin de promover el deporte en Tuxla Gutiérrez, el Instituto del Deporte Tuxleco, Indetux, lleva a cabo cursos de judo en las instalaciones del Parque del Oriente, impartidos por el cinta negra Roberto Moreno Ceballos, quien cuenta con la certificación de la Federación Mexicana de la Especialidad. El entrenador explicó en entrevista que el judo es un arte marcial que proviene de Japón, un deporte olímpico y de combate que se basa principalmente en derribes o lances. Por último, hizo un llamado al público en general, que desee tomar partes en los cursos a inscribirse en las oficinas del Parque del Oriente, cubriendo una cuota de recuperación de 150 pesos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Adrián Cisneros. En lo deportivo cumplieron los boxeadores en cada una de las seis peleas, aunque en las mejor entrada en el Poliforum Chiapas. A pesar de eso, no fue pretexto para que Gloria, la depredadora Gallardo, se quedará con la victoria sobre Bárbara La Leona Martínez en la pelea estelar por la clasificación al Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Fueron seis batallas pactadas y en cada una los pugilistas dieron muestra del por qué fueron tomados en cuenta para esta importante función, iniciando a tambor batiente, ya que en la primera batalla, en la pelea de debutantes, pactada a cuatro rams en peso ligero, Ricardo Junior González tuvo una presentación contundente al mandar a la lona a Jesús Rayito Morales en el segundo asalto. El platillo fuerte llegó y, como se había pronosticado, fue un combate de dos fieras del ring que mostraron la potencia de sus puños en los tres primeros rounds. La depredadora se mantuvo en pie en su estrategia de ir al frente y en el cuarto y quinto round se mostró superior, castigando con ganchos a las zonas blandas y tratando de acorralar a su oponente contra las cuerdas. Al final de la contienda, el referee internacional, Gelacio Pérez Huerta, levantó el puño de gloria a la depredadora Gallardo, a quien los jueces le dieron el fallo unánime a favor. De esta forma, la chiapaneca eleva su récord a siete ganados, un empate y una derrota, mientras que la Leona Martínez dejó su floja en tres triunfos, cinco derrotas y un empate. Para TVO de cuarto poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Los primeros ocho de la tabla general aseguraron su boleto a la liguilla del torneo clausura 2018 de la Liga de Ajedrez Tuchlán, siendo Euclides Herrera, quien desde la semana anterior ya tenía el liderato en su mano, por lo que en esta última fecha únicamente terminó por definirse a los clasificados y las posiciones correspondientes. De esta manera, Herrera, quien fue el mejor con un total de 46 puntos, tendrá nuevamente la responsabilidad de poner en alto al municipio de Tapachula, teniendo que enfrentar en estos cuartos de final a Obed Camacho de Jesús, del club Carlos Torre de Tuxtla Gutiérrez, que terminó la fase regular con 27 unidades. Mientras que la segunda llave quedó de la siguiente manera, David Villatoro Reyes, del municipio de La Concordia, somó 38 puntos, teniendo que enfrentar ahora a Luis Rubén Jiménez de la Cruz de Tuxtla Gutiérrez, con 28 unidades. Para TVO de cuarto poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Vámonos ahora al reporte 4. Después de cuatro días de haber salido de su casa y no saber de su paradero, el cuerpo sin vida de un joven fue encontrado en un predio baldío ahorcado en una mata de café en el municipio de Cacahuatán. Vecinos de la 35 Norte, en el barrio Montebello, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, por lo que acudieron y verificaron que se trataba de Martín Romero Vázquez, de 26 años de edad. En estado de ebriedad y tras una discusión familiar, un hombre macheteó a sus padres la noche del sábado en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Cintalapa. Las víctimas fueron Nicolás Chandomí Merchan y Dominga Santiago Lázaro, quienes fueron heridos de muerte con un machete, por su hijo Cruz Chandomí Santiago, de 45 años de edad. Un automóvil compacto se salió de la carretera Villaflores-Guadalupe-Victoria y cayó a un barranco de más de 10 metros de profundidad. Cinco personas que viajaban a bordo resultaron lesionadas y terminaron en el Hospital Regional Bicentenario de Villaflores. Una motocicleta en la que iban tres jóvenes en presunto estado de ebriedad derrapó y se estrelló contra un poste metálico en una céntica avenida de Villaflores durante la madrugada del domingo. Se presume que el exceso de velocidad habría originado el percance, además de que ninguno portaba casco de protección, por lo que uno de ellos falleció en el Hospital Regional Bicentenario. Con información de Rafael Victorio, Luis Castellanos y Dalia Villatoro para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Bueno, mire usted, el sistema de alta presión dominará sobre el Golfo de México y se pronostican lluvias escasas en Tabasco y Oaxaca, así como chubascos para Chiapas. Tome sus precauciones. Si usted, por supuesto, va a viajar a algún punto de la República Mexicana, aquí le presentamos el panorama meteorológico en el ámbito nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 19 de noviembre. Para hoy, el frente frío número 11 originará nuevo descenso de temperaturas y potencial de tormentas puntuales fuertes sobre el noreste y oriente del país, así como evento de norte, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, un anticiclón en el Golfo de México originará condiciones de tiempo estable y bajo potencial de lluvias sobre gran parte del territorio nacional, en tanto que continuará el viento de componente norte, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los sistemas meteorológicos antes mencionados ocasionarán tormentas fuertes a muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas, y tormentas fuertes en regiones de Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. ¡Gracias por ver el video! Con esta información nosotros damos por concluida la primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención, le informamos de los acontecimientos más importantes en la agenda local, nacional y, por supuesto, en el mundo deportivo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, gente que usted no ve frente a su pantalla, pero que, por supuesto, juegan un papel fundamental en las cámaras, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando, en edición, nuestros compañeros Alex Orozco y, por supuesto, Alex Castillejos, todo bajo la supervisión del productor y realizador, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, nos vamos, mañana seguramente más actividad. Gracias, Adolfo, gracias a usted que los ve y nos escucha hasta mañana. El Cuarto Poder de Chiapas te invita a la vigésima segunda edición de El Acto Salto para chicos este 2 de diciembre a las 3.30 de la tarde en el centro de convenciones. Los requisitos son elaborar un dibujo donde planes algo acerca de la vista. Trae una portada del periódico a las instalaciones del Cuarto Poder y podrá recibir un boleto de entrada. Diviértete en la tradicional posada para chicos.